A veces creo que todo lo que hago es lo mismo Tu melodía francesa va creando un abismo Basta, no quieres, no puedes hablar Y tu cuerpo no puede dejar de temblar Dejemos todo y tomemos de vuelta el vuelo Tu cigarrillo y el fuego se combinan de nuevo Basta, no quiero, no puedo escapar Y la noche de nuevo comienza a golpear Con el correr de las horas Vas sintiendo algo nuevo Vas escapando sin frenos al lugar que no quiero Y basta, no quieres, no puedes hablar Y tu vida de nuevo comienza a girar Y a veces creo que todo lo que hago es lo mismo Mi melodía francesa va creando un abismo Y basta, no quiero, no puedo escapar Y mi cuerpo no puede dejar de temblar ¡Gracias! ¡Gracias!